Porque la humildad es la clave del éxito Llega otra vez la florcita de la paz Verónica Y esto va para todos sus amores prohibidos Así como el mío Esta será la última noche que yo salgo contigo Me llevaré los recuerdos, los momentos felices Triste será olvidarnos, tanto amor que gozamos Solo somos dos amantes, no podemos seguir más Adiós, adiós amor mío, somos amantes nada más Te olvidaré y olvidarás, llegó el final de nuestro amor Adiós, adiós amor mío, somos amantes nada más Te olvidaré y olvidarás, llegó el final de nuestro amor Ya estoy cansada de ser solamente tu amante Por eso he decidido olvidarte Lo nuestro no puede ser amor No, no, tarde nos conocimos Esta será la última noche que yo salgo contigo Me llevaré los recuerdos, los momentos felices Triste será olvidarnos, tanto amor que gozamos Solo somos dos amantes, no podemos seguir más Adiós, adiós amor mío, somos amantes nada más Te olvidaré y olvidarás, llegó el final de nuestro amor Adiós, adiós amor mío, somos amantes nada más Te olvidaré y olvidarás, llegó el final de nuestro amor Adiós, adiós amor mío, adiós amor mío, somos amantes nada más Te olvidaré y olvidarás, llegó el final de nuestro amor Adiós, adiós amor mío, adiós amor mío, adiós amor mío, somos amantes nada más Te olvidaré y olvidarás, llegó el final de nuestro amor Saludos eternos, a quienes me siguen a través de las redes sociales Con cariño Audio Sistema Láser APH de Estudios Ángel y la Mugama Adiós, adiós amor mío, 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 Gracias por ver el video